Yo que con lágrimas sembraron Con regocijos se harán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se harán El que lleva la preciosa semilla Volverá con regocijos Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se harán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Y alabar Espíritu Santo Y alabar Espíritu Santo Y alabar Espíritu Santo Y alabar Espíritu Santo ¡Gracias!